¿Qué es la impresión 3D? En realidad la impresión 3D se utiliza en muchos campos, como podría ser la ingeniería, el diseño, la medicina, también la está utilizando bastante. Y realmente la finalidad que tiene dentro de la caracterización es poder diseñar tus propios proyectos e imprimirlos mediante la impresión 3D. Mediante un programa de diseño 2D 3D se lleva a cabo lo que sería el objeto, una vez se ha hecho el objeto y se ha pintado y demás, se optimiza, que es como preparar el objeto. Para que la impresora lo pueda imprimir y posteriormente mediante una tarjeta DSD, en este caso de esta impresora, se pasa del ordenador aquí y empieza a imprimir. ¿Qué es la impresión 3D? Actualmente nosotros, las clases de diseño digital 2D y 3D y también las clases de diseño gráfico, van muy enfocadas a que todos los proyectos que ellos vayan realizando puedan acabar siendo un proyecto de impresión en 3D. Con lo cual, casi todos los trabajos que van haciendo, por ejemplo, si requieren de alguna aplicación de cuernos, lo que antes hacíamos a nivel protésico, ahora el alumno lo puede llevar a cabo mediante una impresión en 3D. Y es algo que les motiva mucho, porque como es algo muy novedoso y tampoco todas las escuelas lo tienen, pues claro, les llama mucho la atención que de algo que ellos han creado realmente en un ordenador, puede acabar siendo, pues esto, en este caso un cuerno o un rostro, que realmente ellos no han pasado por ese proceso ni de modelaje ni de nada, que ha sido todo de forma digital. Gracias por ver el video.